Bueno, venimos a visitar, aquí no hay nadie creo, ay gracias Venimos a visitar a mi suegra Buenas tardes, disculpe que ya entramos adentro Gracias a Dios Aquí vienen sus nietos a visitarla porque ahorita venimos a visitar a la suegra Bien, gracias, aquí estamos, aquí vino la mujer también a visitarla Gracias a Dios ¿Y usted cómo está? ¿Tu hija no vas por llamar? ¿Llamarito? Sí, es cierto Gracias a Dios Sí, por la gracia de Dios estamos bien ahorita Gracias a Dios Entonces ahí viene tu hija Sí, pues es cierto, aquí estamos contentos Así como lo ven amigos, aquí estamos visitando a la familia Ella está una hora aproximadamente en carro para llegar aquí con ellos Porque a ella le gusta estar en un lugar así aislado donde no hay mucho ruido Y entonces volvimos a visitar Sí, Wilter vino, pero no ha entrado todavía ¿Qué hora se llama ahorita? ¿Van a ser las tres? ¿Van a ser las tres? Sí, pues entonces es por ahí Diez cumplió Diez van a ser las tres Diez van a ser las tres ¿Qué va a ser el otro año? A sandía, melón, a naranja Buenas tardes Buenas tardes Y la conche clara Conche clara La conche clara La conche clara La conche clara La conche clara Y las patojas mía Que son los nietos Que también vienen a ver Esa es la nail que está ahí Ya casi están iguales Sí, ahorita ya están grandes Ya no Solo esperan de cerveza Ajá, sí Solo esperan de cerveza Pero ya ni cerveza hay creo Es lo que más hay Es malo, ¿verdad? Es malo, pues Pero La vez que te llevo las patojas Vamos a tomar No, tampoco No Mi padre sí No, no trae nada Porque hace mal Mejor así Sí, pues mejor Solo así Sí, porque está jodido Estar ahí Ajá Bueno Yo pues yo jamás he tomado ¿Para qué voy a mentir? Nunca Como usted, ¿verdad? Yo nunca Nunca lo he probado Nunca Yo tomé una Ah, pues ¿Quién va a tomar usted? Amar Es amargo, ¿verdad? Es amargo, ¿verdad? La fuerza Tom, om, tom, om Tom, om Tom, om Tom, om Yo voy a tomar No pasa ¿Qué? Tú me vas Pasa Lo más fuerte pasa Ah, pero pasa Pero la cerveza no pasa No pasa, ¿verdad? ¿Qué sabor tiene la cerveza? Amar 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 Hace cuántos años Que tomó Esa cerveza Cuánto Porque es la Catalina Ay, ya Me dio la Unos 30 años Más Ah, fue Como 50 No, pues No, pues No, pues No sabíamos Si tomar Tomar Con esto Tomar El cuerpo El cuerpo A veces Necesita También Dicen El alcohol Pero Pero No pasa No pasa Un poquito Pero ese No Si Si, pues Es cierto Si Porque el guaro Yo nunca lo he probado Para ¿Qué vamos a decir? Ay, va a hacer Foto ¿Qué va a hacer? Va a hacer Un poco Salgado Va a hacer Ah, ahorita Ahorita Creo Ellos ya comieron No sé Si Ahí está Medanis 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 Que vino Aquí a Pasear También Solo Ella se vino Y Venimos a Visitar A la abuelita Una abraza Manuelita Porque Hoy ¿Quién cumpleaños? La Manuelita ¿Quién es Manuelita? Cumpleaños Hoy La Manuelita ¿Quién es Manuelita? No 36 Ah, cumplir 36 años Está cumpliendo Ajá Ya viene Este quizás Ya se pone En su cueva Para abrazar ¿Ahora dónde está? Ah, bueno Escucha, Manuela Gracias Gracias Pero que estamos Gracias A veces Le olvida Pongamos Casi el tiempo No les alcanza Ahorita A casualidad Que dijo Vamos rápido Y pasó Dejándonos En la nueva Ya tarde Venimos Y entonces Nos trajo Hasta aquí Porque en moto A veces Es peligros Hasta aquí Hay un poco Ahí ve Hay un poco Montaña Ahí está Los ladrones Quitan las motos Ah, quitan las motos Ah, sí Santa Rosa Hay un pedacito Montaña No hay gente Aquí Es alto Les Sí, pues Pero es que No tenemos No venir A veces Así Porque Solo me arreglo Sin moto No sé Lo que apenas Tengo Ah, sí Mejor El carro El carro Si ya está Un poquito Algo más seguro Llegó Wilder A saludar A la abuelita Esto es lo que yo quería Está Wilder Visitando También A la abuelita Como 15 días Ya Solo con Con tocarlo Lo conoce Nomás Porque Como no mira Ella está Algo Siga Abuela Usted me conoce Solo si Solo si me toca Nada más Así Reconoce Sé que Ella no mira Solo siente Para chavirá No Y a medio Igual Con Romario Ah Si Ven Romario Está un poco Más grueso No está Aguero Pero Está Aguero Pero Qué Bu Así Así es Abuela ¿Qué pasa Para visitar Los ratitos? Sí ¿Qué? Como ven Amigos Aquí Visitando Con La abuelita Son Sus nietos Ella Lamentablemente Está Ciega Por eso Que Ella no Conoce Pero Nomás Siente Lo que Es Reconoce Solo Con Tocar Reconoce Quien Es Todo Para poder Instalar Otro Ya no Le gusta Mucho El ruido Ponela Un ratito Ahí Está La Manuela Ahí Está Hoy es Cumpleaños Le van A Le van A dar Un abrazo De la Manuela Si es Cumpleaños Así como Le ve No sabíamos No sabíamos No nos Dijeron Con Tiempo Pues no Si Nadie Sabe Ahorita Que nos Estamos Alterando Que Si Está Cumpliendo Año Ahora Una Torta Trae Nada Más Si Una Torta Como Que ya Sabía Yo Dije Pasar Comprar Una Torta 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 Estamos Aquí Visitando ¿Cuánto? Treinta y Seis Treinta y Seis Años Treinta y Seis Seis Lleva Casi Diez Ah Si Diez Años Los Los Yo La Patuja Allá Si Yo Los Vio Asi Como Jeremia Ah Si Fue Porque Ya Treinta y Seis Osea Que Eso Van A Celebrar Ahorita O Tamales Están Haciendo Nada Están Haciendo Nada Bien Estén Voy a traer Un pastel ¿Dónde Venden Un pastel Acá? Le voy a Retirar No Estás Retirado Estás Adelantito De la Iglesia Católica Para Para Abajo Yo Voy a Tener Un pastel Para Levant Bueno Así Como Amigos Aquí Wheeler Como Que Ya Saber Pues El Quilder Le va A Objear Un pastel A La Prima No Aquí No Más Tengo Nuestra Ni idea Tomo Ojo No Mentre Su Pastel Para Comer No Hoy Tengo 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 Que Bueno, no sé, pero no sé. Pero no sé. Como ya... Tocamá, chiquiá, guán chiquiá. Por eso, pues, calmo, ya, pues, calmo, Tocamá, chiquiá, chiquiá. Ah, a Tocamá, chiquiá. Nada, nada. A ver qué hablan ustedes, mi señor. Estamos hablando de de que, de los poes, pues, aunque uno viva de lejos así, por ejemplo, allá en la casela. Siempre hay gente que se lo roban, pues. A los vecinos ahí, les robaron 6 gallinas, dice. Donde quiera roba. Donde quiera. O le digo a mi hermana que, aunque uno viva de lejos, siempre cuesta lograr. Bueno, voy dejando este video aquí por platicando, conversando. Mamá y hija. Gracias. 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 Gracias.